Antes, Presidente, pido la palabra. Las asambleas legislativas normalmente representan la población. El Senado representa los estados. La Cámara de Diputados representa al pueblo. Aunque me precio ser de la izquierda, en ocasiones no me gusta el comportamiento de la izquierda. Porque cuando faltan razones, no puede la violencia justificarlas. Cuando faltan argumentos, no pueden hacer uso de estrategias que lesionan y paralizan al Parlamento. La descalificación es la forma más torpe de responder frente a los argumentos. Por eso es importante que aprendan el ejercicio de la palabra. Si tienen la razón y los argumentos, no necesitan tomar la tribuna. Aprendan de los viejos argumentos, no mañas. Aprendan de los legisladores la manera de comportarse en un Parlamento. Aunque cuando a la izquierda nos orillaron, no había otra forma de llamar la atención más que tomando la tribuna frente a mayorías irracionales y mayorías que no tenían sensibilidad frente a los problemas que se planteaban. Es una táctica. Es una táctica. Y así se inscribe. ¿Es una argucia? No. Es una táctica válida. Destituir al presidente es otra táctica. Si el presidente no actúa con imparcialidad y no es el presidente de todos, sí se tiene que actuar con responsabilidad para que la asamblea pueda conducirse con decoro y con profesionalismo. Pero tampoco se vale que se alíen, se sumen, integren coaliciones diabólicas para atacar a la izquierda. Puede ser una táctica, pero no una estrategia política de largo plazo. ¿Por qué somos de izquierda? Somos de izquierda porque creemos en la política social. Somos de izquierda porque creemos en los sindicatos y en los trabajadores. Somos de izquierda porque creemos en las libertades. Somos de izquierda porque el ser humano es el principal propósito de nuestra defensa. Del credo político que quieras, del credo religioso, incluso de tu preferencia sexual. Eso es lo que nos distingue a los de izquierda. No estamos casados con teorías arcaicas, ni tampoco estamos incólumes frente a cualquier doctrina que se presente. Pero siempre debes de buscar el término medio y la conciliación. Ahora bien, si quieren tumbar al presidente, túmbenlo. Yo no voy a defender la incapacidad. No voy a defender la parcialidad. Así es de que sigan debatiendo. Aunque las mañas sigan persistiendo. Debatan. Es pasión. Sin perder el respeto, es pasión el debate. Churchill, parlamentario inglés, primer ministro en dos ocasiones, héroe considerado así en Europa que detuvo la expansión de Hitler, era parlamentario extraordinario y eran duros los debates. En una ocasión una parlamentaria le dice, señor Churchill, es usted un odioso. Yo no sé cómo su esposa lo tolera todos los días que va a su casa por la noche. Usted es un político insano. Y es más, le dijo la parlamentaria, si yo fuera su esposa, le daría por la noche veneno, cicuta. Veneno. Y Churchill reaccionó. Y estaba en la tribuna y le dijo, señora parlamentaria, con mucho respeto le digo, en el mismo ejemplo, que si yo fuera su esposo, de inmediato me tomaría el veneno para no seguirla tolerando. Es ingenio. El parlamento sí es ingenio. Es emoción. El parlamento sí es preparación. El parlamento o el poder legislativo es algo único. Esta tribuna se ve en todo el país. Y tus ideas se transmiten a todo el país. Sería lo deseable que hubiese respeto, argumentos, elementos de juicio. Pero a veces no los hay. Yo he escuchado debates que me da tristeza el nivel. Ya en sesiones ordinarias, por supuesto. Hoy se les perdona todo a ustedes. Todo. Porque yo estoy seguro que algún día una de ustedes o uno de ustedes estará aquí. Y entonces recordará este ejercicio. Pero no lo tomen ahora tan a pecho. Defiendan sus ideas. Si hoy te tocó ser de la izquierda, defiende y prepárate. Si te tocó en la derecha, defiéndete y prepárate. O si te tocó en el centro, lo mismo. Cuando uno defiende sus ideas, sus principios, sus ideales, siempre te sientes bien. Aunque la mayoría se te eche encima. O aunque te incomprendan. O la ingratitud te persiga. Pero estando bien contigo, no pasa nada. Son principios. Son ideales. Son valores. Y ustedes deben tener esos valores, esos principios, esos ideales. Grábenselo bien. Lo que les digo será realidad. Ustedes son nuestra generación del relevo. Tenemos ya que entregarles. Muy pronto. Tenemos que pasarle esta feta. Así es de que, presidente, sigue en tu calvario porque sigue. Está bien, no pasa nada. Pero me gustaría que debatieran ideas. Si hay proyectos, creo que hay el fentanilo. ¿Cuáles son los temas que hay? Condonación de impuestos, arraigo, guardia nacional y vacaciones dignas. Son muy buenos temas. Drogas, ¿no? No hay drogas. Ese era muy buen tema. Hay muchos buenos temas. Por ejemplo, la reducción de la edad para ser senadores o para ser diputados. Es un país de jóvenes. Es un país de jóvenes. Bueno, ahí nos vemos. Nomás pasé a ver cómo estaban, pero vi que… cuando hablen los coordinadores de grupos parlamentarios no lo lean. No lo lean. No lo lean. No lo lean. No lean. No pasa nada. Aprendan a no leer. Estudien. Preparen. y van en las ideas, construyan sus ideas. Bueno, nos vemos otro día. Ahora sí ya me voy. aplausos. Aplausos. Aplausos.